400.000 personas en Panamá viven en estado de desnutrición, somos alrededor de 4 millones de personas. Tenemos el canal de Panamá, nos ponemos que somos muy felices porque tenemos una gran entrada de dinero con las sociedades anónimas, esta fantasma donde un montón de gobernantes de otros países se quedan sin pagar impuestos para mejorar escuelas, hospitales, carreteras y pues esconden la plata. Tenemos 1.200 niños menores de un año en Panamá que mueren por causas evitables cada año, porque no hay acceso a agua potable, porque no hay acceso a comida barata. Tenemos un déficit habitacional de 260.000 hogares en Panamá. Si usted quiere tener una vivienda, usted va a ver cómo hace y si es joven peor, porque el requisito principal es tener una capacidad de endeudamiento profunda, cosa que no tiene la juventud. Porque ahorita mismo ni siquiera tenemos acceso a seguridad social, a salarios dignos. No tenemos acceso a ningún tipo de derecho. Si queremos estudiar y tenemos que trabajar, eso es una gran osadía. El 90% de los pueblos originarios viven en pobreza. Es una cifra muy alta, donde Panamá somos un crisol de razas mezclados entre indígenas, negros y mestizos. Más de mil escuelas ranchos en mi país. Escuelas ranchos son cuatro palos y unas pencas arriba. Ahí dan clases los estudiantes desde primero hasta sexto grado de primaria si es que alcanza. Injusto en un país como el país.